Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el ya retirado piloto alemán, el tetracampeo mundial Sebastián Betel porque Sebastián Betel se interesa por los rallies para un futuro luego de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el legendario piloto alemán, tetracampeo mundial, habla acerca de sus posibles intereses luego de la Fórmula 1 y admite estar interesado en competir en los rallies y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello como sabemos, el alemán Sebastián Betel dejó la Fórmula 1 luego de su retiro durante la reciente temporada 1022 y bueno, aún no se sabe si el piloto alemán, Oriundo de Heppenheim, competirá en otras categorías luego de su etapa en la Fórmula 1 y bueno, más allá, bueno, recordemos que ya se corrió la Race of Champions y bueno el 4 veces campeón mundial de Fórmula 1 se encuentra en un estado incierto porque aún todavía no se sabe si competirá en otras categorías en el tiempo que tiene hoy en día libre luego de su retirada de la máxima categoría y bueno, a Betel se le abrió un mundo nuevo porque no estará limitado a lo que sea capaz de conseguir compaginar con el exigente calendario de la Fórmula 1 y asegura tener otros intereses y poder plantearse competir en otras categorías para este año y bueno, creo que naturalmente te fijas en otras cosas, aún no lo sé en la respuesta creo que me apetece bastante la idea de no hacer nada al principio y luego ver lo que me hace también tengo muchas otras cosas en la cabeza, otros intereses e ideas están fuera de las carreras eso aseguró el mismísimo piloto alemán en unas declaraciones que recogió el sitio web oficial de la Fórmula 1 y bueno, obviamente de hecho esto obviamente he hecho durante mucho tiempo y es fundamental en mi vida así que será difícil decir que no lo voy a echar de menos pero ya veremos cuánto y si empiezo a buscar otra cosa eso continúa el mismísimo Sebastián y bueno, pero ¿en qué categoría le gustaría correr a Sebastián Betel? y bueno, el ex piloto de Fórmula 1 asegura que ve con bastante buenos ojos los rallies porque se aleja de lo tradicional que es competir en un coche de Fórmula 1 alrededor de un trazado y bueno, siempre me han gustado por alguna razón los rallies, eso fue lo que él dijo y bueno pero veo que es un reto importante porque es muy diferente a lo que hacemos digamos en las carreras de circuitos clásicos así que no sé, ya veremos bueno, yo veo la jubilación como una oportunidad de aprender mucho sobre mí mismo y de ponerme exactamente en esa posición en la que no he estado antes y con la que no me siento cómodo porque creo que la verdad es que después de tantos años sabemos que hacer este trabajo no quiero decir dormido porque eso es arrogante pero diría que con mucha rutina y mucha experiencia eso explicó el tetracampeón alemán y bueno, muchas cosas ya no te sorprenden así que estoy deseando que me sorprendan y como he dicho, aprender sobre mí mismo pasar más tiempo con mis hijos y mi familia aprender junto a ellos lo que obviamente será un reto diferente para mí y un ritmo diferente pero sí, muchas cosas y dar más espacio tal vez las cosas que naturalmente no tenía tiempo para hacer porque yo estaba haciendo esto, Fórmula 1 obviamente así que ya veremos, no es como si tuviera un calendario y dijera en marzo esto va a suceder y en abril o en mayo esto va a pasar creo que estoy deseando no tener el calendario y luego obviamente en algún momento tengo que encontrar un montón de cosas que me mantengan ocupado porque soy una abeja ocupada y tengo una mente ocupada eso aseguró para finalizar el mismísimo VTL y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao